El cero es neutro. Entonces, el cero, como no es ni par ni impar, voy a decir cero, empate, equilibrio o igualdad, cualquiera de ellos, que significa que en vez de que tenéis que ir a pillar a vuestro compañero, lo que tenéis que hacer es ir al final de la línea de fondo, de la pista de baloncesto, tocarla y volver al sitio donde estéis. Si partís de ahí, tenéis que volver ahí los dos. ¿Vale? Espérate, lo de volver ahí. Volver al lugar donde está tu puntuación. Dime, Urquiza. No, baloncesto, baloncesto. ¿Vale? Hasta ahora todo claro, ¿no? Bien. Par. Bien. Bien, puntuación, puntuación, puntuación. No puede haber nadie en medio. No puede haber, no, 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 allí los dos. Las piernas a la altura, los pies, juntos. Ah, vale. No puede haber nadie en el centro. Perfecto. Ese es el segundo, Zambrana. Bien. Nos damos cuenta que está dándole ahora mismo una paliza tremenda. Los pares a los impares. A ver si eso continúa. Bien. Ahora vamos, además de las palabras esas que he dicho, que por cierto, no hemos probado ninguna palabra y había que probar con la palabra igualdad. Puntuación, 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 puntuación. Sí. Claro. Pero ese es el número dos. Ese es el segundo. En este caso hay que tocar, llegar y sentarse o llegar solamente. Llegar y sentarse. Bien. Y otra cosa. Tenemos que incluir algunas palabras más. ¿Más? ¿Cuál es la cual es la cual es la cual es la cual? Igualdad. Ah, no. Pero háblame de... Terequilidad y igualdad, ¿no? Terequilidad y igualdad. Terequilidad. Terequilidad y igualdad. Terequilidad. ¿Terequilidad? Tenemos... Vamos a ver. Cuando existe algún desequilibrio, de vez en cuando hay que hacer alguna cosa graciosa, para que la gente vaya motivándose. Entonces, ahora, para motivaros, vamos a incluir algunas cosas que provocan confusión. Algunos agentes un poco... Algunas palabras que a veces confunden. Entonces, siempre, antes de decir algunas de estas palabras que confunden, más bien que palabras son, vamos a hacer operaciones. Entonces, esas operaciones van a ser matemáticas muy sencillas. Por ejemplo, que os diga raíz cuadrada de 225. Es fácil. Por eso, os digo, por ejemplo, no voy a decir cuántas sílabas tiene, sino que cuando diga una palabra diferente a todas las que conozcáis después de haber dicho operación, por ejemplo, digo pizarra, tenéis que contar las sílabas que tiene. ¿Vale? Entonces, empezaremos con palabras sencillas como, por ejemplo, tenía que decir operación, empezaremos con palabras sencillas como, por ejemplo, canasta. Operación. Sí, 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 sí. He dicho operación. Pero es que, es que, vamos a ver, repito, si digo operación... ¡Venga! Puntuación, puntuación. Puntuación. Bien. He dicho operación y luego hay que decir un poco de frase, visto. Vale, lo voy a decir antes. Lo voy a decir antes para que ahora no falle. Esta palabra... Ahora voy a decir otras palabras. Tony, ahora voy a decir otras palabras, ¿vale? Operación... ¡Camión! 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 ¡ ¿Cuántas son? Bien. Eh, un momento, atención, atención. Igual, igual que la palabra canasta tiene tres sílabas, la palabra camión tiene dos sílabas. Por dos sílabas. Sí, normal, este es el doble ocho, porque es tan rápido. Vale, eh. La sílaba. Sílaba. Entonces, ahora, por ejemplo, decimos... ¿Cómo? ¿Y cuál? Camión tiene dos. Camión tiene dos. Dos más tres. Operación. Sí, me he equivocado. Eh, eh. Esta vez no vale, me he equivocado. Es que no he dicho operación. No, no lo he dicho. No, no lo he dicho. Eh, vale, vale, eh. Esta vez, eh. Perdonadme, esta vez me he equivocado. Volver al sitio. Venga. Eh, eh, eh. Silencio, sí, pero es que no he dicho operación. Pero no lo hemos imaginado. Ya, ya lo sé. Pero lo voy a hacer más... Venga. Dí que sí. Lleva razón. Se hace bien o no se hace. Operación. Operación. Nueve. ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Es impar! ¡Os... eh! ¡Eh! ¡Para! ¡A ver, se ha dicho que es impar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Óscar es impar! Como Oscar Mena es impar y ha hecho algo que no debía de hacer. Dos puntos, o sea, diez puntos para los pares. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ha dado una palmada! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Era operación! Operación. Es que iba a decir... Operación nueve más uno. ¡Vamos! 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 Operación! Operación nueve más uno. 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 Mirad, ahora mismo lo que hay que hacer es contabilizar cuántos puntos lleváis. Y tienen tres puntos, vosotros sois tres, tres, seis, siete, ocho puntos para los impares. Por lo cual... Les vamos a regalar dos puntos, porque cada uno vale cinco. Y ahora vamos a contabilizar cuántos tienen los pares. ¿Cuántos habéis vosotros? Cinco, cuatro, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, veintiuno, veinticinco, veintinueve. Veintinueve puntos. Lo que se llama... Se llaman, se llaman para los pares. Y ahora, para no seguir con estas desigualdades, volvemos todos al centro y comenzamos la siguiente fase. ¡Gracias! ¡Gracias!